Carlos Peña, presidente municipal de Zacatecas, informó a la opinión pública que se gestiona ante el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes que se aumente el presupuesto que se dedica a las ciudades mexicanas Patrimonio Cultural de la Humanidad. El monto que tenemos hasta ese momento para manejar en ciudades patrimonio es alrededor de 35 millones de pesos lo que tendremos para distribuir en diferentes obras y acciones. Estamos buscando que se incremente para cerrar en un monto final en 2014. Hasta este momento el monto que tenemos es de 150 millones de pesos para todas las ciudades patrimonio. Estamos hablando que somos 10 ciudades más Xochimilco. Ese monto se está repartiendo, se está prorrateando entre los 11 municipios prácticamente. Por eso es que estamos pidiéndole a Fonca Conaculta que nos puedan ampliar el recurso en otros 150 millones porque prácticamente se convierte en un recurso mínimo para 11 ciudades que somos de las más importantes del país en el tema de historia, cultura y tradiciones. El alcalde detalló que serán enérgicos en los castigos para las personas que realicen actos vandálicos en contra de los monumentos y sitios históricos de la ciudad. Hemos tratado de concientizar mucho, sobre todo a través del programa No Manches, que fue iniciado por el señor gobernador, por el gobierno del estado. Hemos estado coordinándonos en las colonias, en las escuelas, fomentándolo. Desafortunadamente, bueno, pues no deja de haber vandalismo, no deja de atentar en contra de nuestra historia, de nuestros monumentos. Recientemente ustedes lo conocieron en el portal de Rosales, hubo una agresión a nuestra historia con graffiti. Y bueno, pues estamos tratando de ser muy enérgicos en ese tema, la seguridad pública, revisando videos, pues para que quien atente de esta manera sea sancionado y que esto no pueda quedar impune. Sin duda alguna, atentar contra eso es atentar contra la historia de Zacatecas, es atentar en contra de nosotros como sociedad, pero desde luego es estar en contra de nuestro estado. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.